Arriba o vamos a remontar tu lugar. Arriba o abajo. No, no. Levanta luego a la casa. Si no tienes el que digo esto. El medio de este... A abajo no tiene la puerta. Si tienes que levantar. Te das cuenta, así nunca tiene la puerta. Vamos a sentar a la levantar. Sí, que va a ser un litio de agua. Y ahora se encuentra otra vez. Llega el verano. Cuando se encuentra el combate de verano. Y luego... Es un espectáculo. Y así, yo creo que lo que te viene es igual. Ya, ya, ya. ¿No? Ya, también es una tarta.